vaya entonces ya el amor se acabó por ahorita ya no hablemos de amor ahora vamos a divertirnos va a ser un día va a ser un día lleno de diversión lamentablemente por la noche volvemos al amor pero ni modo mi prima trastornada trastornada pero no hay trastornado como vos vaya ajá entonces bebé una sentada y van cuatro ya sentadas vaya entonces vamos a jugar un juego vamos a jugar un juego que hemos jugado antes pero no va a comer y ahora sí literal vas a comer lo que el americano no van a comer todo el día esto va a comer ahora empieza con m te mandan a comer pero no el comer empieza con m mariscada mango manzana mariscada va con una i con una i sí ok mi marini mi marini Diego mi miranda otra palabra otra letra otra cosa mi m mierda él no miel miel como chino miel ahora si te las vamos a comer así y así como está la bolquetada entonces ahora si vamos a divertirnos en qué consiste el juego que vamos a jugar hoy bueno pues vamos aprovechando la sombrita que tenemos acá vamos a hacer un centro aquí aquí vamos a poner una botellita y luego vamos a hacer un círculo grande por todo el kiosco catalella después de su mamá después lo hemos hecho es cierto también al final porque la picha no corre le decimos a la por ejemplo a la cátedra cátedra correr lo más rápido que podéis tocar y tocarle la máquina de concreto lo más rápido mire qué corrido que tiene además para que cuando 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 ibas a jugar a educación física y todo eso no nos corría es que está está delgada y pero es que para correr esta bicha yo veo bien mala es la técnica siento yo que no tiene técnica para correr a la gente a la gente mucho una tira a a a a a a a a está bien está bien está bien está bien está bien vamos a aplicar el juego para la que nunca ha jugado ok vamos a hacer el círculo y aquí como está diciendo el choco vamos a hacer dos rondas una mujer y una de hombres o sea van las mujeres y otra de hombres porque porque la chica no corren tan rápido los groseros y rapidito lo van a alcanzar la más fácil la carmen de un solo con el huevo es que son malas para correr y así está la mayeli también es cierto la mayeli la carmen la catering la bueno con rápido sí a la otra que no aguanta la corrida la que ella a un pulmón tiene razón así que muy rápido van a salir así que para que jueguen entre ustedes también lo vamos a hacer aparte tienen aquí el cartón de huevo ya listo el guacalón de huevo no como se vale correr lo que pasa que sería solo quiero ver hasta dónde otra vez esperábamos que se caer a primera caer a caer a la cosa vaya qué qué pasa si lo tira y no le y no le y no le pega se llama desperdicio y nosotros desperdiciamos entonces que cree que toca que cree que toca que este es triple un huevo en la cabeza no porque lo va a aprovechar tu pelo a vitamina y no 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 pero también lo otro es de que no te puedes ir a echar agua sino que así vas a andar toda la tarde hasta que termine el juego correcto vaya entonces allá vienen los huevos sí pero como no hay sólo tenemos ahí dos castigos hay dos castigos nada más y ahí está en la ruleta el que vaya saliendo que le estipe en el huevo va a jugar con la ruleta y lo que le caiga eso le va a tocar hacer como que vaya el juego consiste de la siguiente manera exacto para mí el juego consiste la siguiente manera primero los hombres van a hacer un círculo van a girar la botella al donde por ejemplo ahorita donde está le cae creo que la catering o la heidi a la heidi entonces vos agarras un huevo lo que está aquí y todos van a correr todos 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 van a correr entonces vos agarras un huevo lo que está acá y empezás a seguirlo y tenés que destripárselo si lo destripa por ejemplo a la catering porque le cayó va a ir tirado si se lo destripa y ella ya viene así y ya viene con el huevo entonces ella ya sale del juego está descalificada bola descalificaste a ella entonces la siguiente paso ella pasa a la ruleta y va a darle la vuelta y si ahí le toca baño de caque vaca vamos a ir allá todos con ellos le vamos a echar un montón de caque vaca vacío añadito y si le toca un licuado de chucos ahí tenemos los ingredientes y le vamos a hacer un licuado de chucos y le tenemos que tomar sí claro está bastante potente está potente no porque mejor ha sido sobre la guacala encima sí 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 por eso es un juego tradicional siempre lo hemos hecho acá creo que va cierto vaya entonces alguna duda 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 lo lejos yo digo que lo que alcanza a ver la cámara que es hasta de la bolqueta para acá las máquinas no se pueden meter a esconderse las máquinas sino correr por esta parte libre esta parte del parqueo libre esta parte de acá y aquí a la orilla de los de los de los almendros y regresar aquí por la calle y esta parte de acá que está visible viene viene acá el juego continúa se vuelve a repetir pero así no revienta así si no revienta que cae como acá en la grama tal vez entonces lo recoge y continúa el juego pero si revienta entonces viene acá y le vamos a estripar un huevo en la cabeza y sigue el juego ya está riendo que lo va a creer vamos a ver el libro que estamos con la niña va con la chica hola lipa va a ser lipo otra vez hola 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 amigas oiga bicha oiga a henry quiere entrar con la niña todas estamos listos empezamos el juego pues de patas dijo de pie